Hola, bienvenidos a Entre la Vida y la Música a un nuevo episodio con Arturo Stanislao y Romina Leal. Arturo, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muy contento como siempre de reencontrarnos y reencontrarnos con estos temas y con la audiencia que siempre nos acompaña. La idea de hoy era quizás proponer, ya para aquellos que nos vienen siguiendo y que han escuchado toda la primera temporada del podcast. Bueno, para los que no también, no dejemos gente afuera que se acaba de encontrar. Y para aquellos que ya vienen escuchando, yo creo que ya a esta altura del partido se dan cuenta de que hay ciertos temas que a mí siempre es algo que me obsesiona y que también me interesa precisamente porque uno en el trabajo con las clases y con los alumnos se encuentra tratando de, quizás, no sé cómo decirlo, pero como de derribar ciertos mitos o de romper ciertos prejuicios que están como un poco instalados en el inconsciente colectivo. Es uno como de los pilares de este programa, ¿no? El derriba mitos, como tenemos el segmento también del Chimentero de los Clásicos. Se han vuelto como que los pilares esenciales de estos capítulos. Bueno, sí, sí, pero que yo lo creo indispensable porque son cosas a veces que los músicos no... Quizás son cosas de las cuales los músicos no hablan, ¿no? Sí. Y entonces se genera, digamos, yo siempre digo, como este divorcio entre aquellos que hacen música y aquellos que escuchan música, ¿no? Como si fueran dos áreas o dos reinos completamente, digamos, desconectados. O sea, que se conectan alrededor de un fenómeno, pero ocupando lugares e interactuando con esas realidades de una manera distinta. Entonces, un poco la idea siempre de tratar estos temas es como poder tender el puente, ¿no? Y uno de esos temas está en relación con... Nosotros siempre decimos o insistimos en que las personas se animen a el estudio de la música a tocar un instrumento. Que aquellas personas que tienen pasión por la música, porque la viven escuchando, porque la música es una parte central de sus vidas que los acompaña en todo momento. Para aquellas personas para las cuales el hecho de ir a escuchar música es una cosa que hacen de manera frecuente y que sienten que los enriquece y que es necesario en sus vidas. Poder, digamos, como romper ese cerco de decir, bueno, una persona puede contar con todo eso, pero no es apta o no está calificada para estudiar música o tocar un instrumento. Entonces, dentro de esto, que yo es algo que lo veo todo el tiempo y lo vengo reflexionando y meditando, una de las cosas a veces que genera eso es precisamente cómo nosotros creemos que tenemos que ser aptos o no para determinada cosa. Y en realidad es interesante porque esto no aplica solo a la música. Podemos hablarlo de infinidad de aspectos, digamos, de la vida, pero bueno, nosotros lo vamos a encarar puntualmente relacionado a la música y al estudio de un instrumento. Es que mientras lo decías, se me ocurría, perdón, Artur, que te interrumpo, esta analogía entre los creadores de contenido o influencers ahora comúnmente llamados, ¿no? Está los que hacen el contenido y los que lo consumen, ¿no? Como si está siempre como ese divorcio, este grupo es el que hace, este es el que consume, ¿no? Bueno, está esa brecha y esa brecha, digamos, tiende a generar esta idea de que, claro, no, si yo quiero pasar al grupo que tiene la acción, ¿no? Que lleva adelante la acción, bueno, tengo que cumplir una serie de requisitos y entonces si los cumplo, sí, puedo pertenecer a ese grupo y si no, me queda siempre la actitud pasiva, el ser público, digamos, ¿no? O sea, entonces, en ese sentido, ¿no? Digamos, yo insisto sobre cómo a veces estos son elementos que están como instalados en el inconsciente colectivo, ¿no? Por eso digo que cuando hablo de derribar mitos o derribar prohibicios es porque es algo que está como universalmente compartido y que nadie se permite cuestionar y para eso estamos nosotros y este podcast, precisamente para cuestionar continuamente ciertas cosas que creemos, que tienen que pensarse de una manera distinta. Entonces, nosotros hemos hablado en otros capítulos de esta idea de tener o no tener oído, ¿no? Uno de los requisitos que en el formulario que tiene que llenar la persona para ver si se anima a tocar un instrumento es, bueno, si tengo o no tengo un buen oído. Poder llevar un ritmo, esas cosas que se dicen comúnmente. Claro, pero dentro de eso, digamos, habría como esta cuestión del oído, ¿no? Como diciendo, bueno, si tengo oído, sí lo puedo hacer. Si no tengo oído, no lo puedo hacer. Y ahí habría como, ¿no? Empezaría la brecha, ¿no? Ahora, nosotros hablábamos sobre la cuestión del oído, el oído relativo y el oído absoluto y decíamos en uno de nuestros capítulos de que en el fondo el oído, como otras facultades, se entrena. Claro, se desarrolla. Es igual que el criterio. Justo hoy pensaba eso, ¿no? ¿Sabes cuando alguien dice a alguien, no, como no tenés criterio? Justo yo te contaba desde una clase en nuestro podcast privado, Off the Records, que yo tenía un maestro que elegía a sus alumnos y es como, no, no tenés criterio, no te puedo dar clases. Y de alguna manera uno también, con el paso del tiempo y los años, entiende que el criterio también es algo que se entrena, como el oído, como todo en la vida, ¿no? Pero hay muchos maestros, en especial, como decís, de arte, que es como, no, no tienen las aptitudes necesarias. Y antes del comienzo ya te frustra la potencia de la carrera. Y aparte es interesante porque lo curioso es que muchas veces ese diagnóstico ni siquiera lo hace una persona que conoce y que podría, sino que uno lo hace automáticamente. Hay personas que dicen, yo no tengo oído. Y a veces yo digo, pero en función de que vos podés establecer eso de esa manera tan categórica. Puede ser que sí, podría ser que una persona dice, bueno, no, mi oído, o yo no, no sé, no siento que tenga una facilidad para ciertas cosas. Pero diagnosticar, autodiagnosticarse falto de oído sin haber tenido ningún entrenamiento musical es totalmente errado, ¿no? Es como partir de una base en función de qué. ¿Qué sería tener oído? O sea, ¿qué habría como un criterio en el que las personas que tienen oído operan con una lógica y si vos no operás con esa lógica, no pertenecés? ¿Pero qué es eso? ¿Cuántas personas conoces que tienen oído? ¿Cómo lo medís? Bueno, hemos hablado de eso. No, y la comparación. ¿Y la comparación? ¿Qué habría? ¿Un parámetro? O sea, habría una norma que si uno mide y es tanto, bueno, usted sí, pasa al... Pero en el fondo, detrás de esas actitudes, preexiste eso. Una serie de ideas, de fantasías a veces, de lo que sería tener o no tener oído y entonces yo sí tengo, yo no tengo. Y entonces eso me habilita o no para acercarme a la música de una manera más profunda que simplemente siendo público espectador. A mí me pasa, Artur, no sé a vos, pero me declaro culpable de todos estos males. Precisamente... Como que me pasa demasiado todo lo que decís. Como que no, no, yo no puedo hacer esto. No, no, yo... Esto es solo de hobby, ¿no? Por ejemplo... Bueno, y hay un aspecto que ahora en un ratito vamos a llegar ahí. Porque uno también trata de analizar por qué pasan estas cosas, de dónde surgen estas confusiones, ¿no? Sí. O de dónde surgen estas actitudes. Pero entonces nosotros decíamos, una de las, digamos, de los aspectos en los que... Ah, ¿tengo o no tengo oído? Vinculado a eso, ¿tengo o no tengo facilidad? A mí se me da fácil tocar o no. Bueno, ¿dónde se mide la facilidad? ¿Con qué parámetros? O sea, que hay un plazo de tiempo. Muchos alumnos en el fondo creen eso. Que es como una persona puede tocar ciertas piezas en determinado plazo de tiempo. Y eso las haría tener condiciones. Y si no cumple ese plazo de tiempo, no. O sea, es también... O sea, nuevamente digo, son cosas que uno cuando las trata de mirar con la lupa. Y decir, ¿dónde está el sustento de esto? Descubre que eso no existe. Es más la idea que la persona tiene sin tener ningún parámetro. Porque distinto sería decir, yo con... En mi familia todos son músicos. Y todos han empezado música de niños a los seis años. Y yo he visto como toda esa gente cuando empezó, al año estaba acá, a los dos años estaba acá, a los tres acá, a los cuatro acá. Y vi gente que era más lenta y entonces esa gente no tenía la facilidad. Pero ese parámetro no existe. Lo puede tener un profesor de música, pero no lo tiene la persona que se autodiagnostica. Sí, mucha autoexigencia. Es como, ¿no? La autoexigencia, la comparación, ya se empiezan a dejar ver. Quedan expuestas. Claro, queda expuesto que en el fondo, detrás de esa postura, hay todo un montón de cosas, pero que no tienen un fundamento. En todo caso, quizás un maestro, un mal maestro, podría decir, bueno, yo sé... Un mal maestro, realmente, y ahora vamos a decir eso. Un mal maestro podría decir, bueno, yo sé que si a una persona yo la expongo a esto y le toma tanto tiempo es que tiene condiciones, y si no, tiene pocas condiciones. O sea, tener un parámetro, ¿no? Una medida. Pero eso también es falso. Y si un maestro cree que tiene eso, también se equivoca. Yo aquí quiero citar... Muchas veces nosotros hablábamos con el maestro, ¿no? Mi maestro, de la cuestión de cómo es el desarrollo del proceso de aprendizaje del instrumento. Y él contaba... No sé si debería estar contando esto públicamente, pero yo me lanzo. Y él contaba que había instituciones que le obligaban a hacer una proyección pedagógica. Entonces, es como que él tenía que decir, bueno, el primer mes de clases vamos a trabajar esto, el segundo mes va a hacer esto, el tercer... O sea, cómo él iba a distribuir el planteo pedagógico en todo el transcurso del año. Y él decía algo totalmente acertado para quien conoce realmente el asunto. ¿Qué es que hizo? A priori no se puede establecer. Porque vos podés tener una idea de lo que puede ser, pero cuando viene un alumno y se sienta ante el piano y toca, pensemos en el marco de una institución, ¿no? Un conservatorio, una escuela de música. Vos no sabés con lo que viene el alumno. Cuánto ha tocado antes, qué conocimiento tiene, qué sensibilidad, cuán conectado está con su cuerpo, cuánto dominio tiene de la técnica pianística, qué concepción tiene de la técnica pianística. Entonces, si vos no sabés todo eso, todo eso solo lo podés saber cuando te sentás frente a la persona y ves qué pasa clase a clase. Claro, es como un contenido potencial, pero después no sabés si hay un tema en el que vas a ahondar mucho más y te vas a quedar más en ese tema y en otro menos, porque capaz ya lo sabía. Entonces, claro, varía demasiado de persona a persona. Es que él decía, es ridículo que me pidan esta proyección, porque después en la realidad no tiene nada que ver. O sea, puede haber sido... No, puede haber sido que la persona tiene condiciones y viene tocando desde que es niño y de repente lo que yo calculé en un mes lo hace en dos clases o en dos meses. O sea, entonces, ni siquiera para los dos lados. O sea, sea la persona muy talentosa o tenga mucha facilidad o no, toda esa proyección es ridícula. Es ridículo. O sea, es inviable totalmente. Entonces él decía, bueno, yo invento algo, pero después en los hechos concretos, en el aula, pasa que viene una persona que es un ser humano con todas sus virtudes y con todos sus defectos y vos trabajás sobre eso, pero vos no podés a priori decir, no, y para la primer clase va a ser esto y para la quinta clase va a ser esto y para la décima clase eso. No existe. Eso no existe. Yo entiendo que una institución pueda querer tener un plan, pero si realmente saben lo que implica enseñar un instrumento y hacer música, todo eso en realidad es ficticio. Aquí pasa mucho, Artur, ¿no? Yo que estoy en Estados Unidos y que escucho mucho los sistemas de acá, todo se mide. Es como en cuánto tiempo, qué resultado, a cuál es el límite y quién va a superar el límite. Todo es como measurements, como medidas de, en este tiempo esto es lo que necesitas hacer para trabajo, para estudios, para todo. Es como que hay una medida y tienes que, lo que dijiste antes, ¿no? Y esa medida, cuántas creencias limitantes genera alrededor. Es como, ¿no? Y te priva de la capacidad del desarrollo. Y esto que enuncias recién, a ver si tiene talento. Es como si, bueno, Dios te tocó con la varita y te tocó el talento. ¿Y cuánto hay? Por ejemplo, que feo ser autorreferencial, pero yo soy muy flexible. No soy. He logrado, voy a enunciar como corresponde, tener mucha flexibilidad con muchísimo trabajo. Yo no era flexible. Y el longo, pero desde que tengo uso de razón, haciendo deporte, haciendo todo. Y claro, si hoy me ves en una clase, suponte de yoga, que soy muy avanzada, la gente es como que, wow. Así como si Dios le dio el don de la enlongación. Y es como, cada centímetro que ves, me lo he ganado con sudor. ¿No? Pero en eso nadie lo ve. Exactamente. Nadie lleva el proceso. Por eso mismo. Entonces, en esta idea de que vos, tenés buena o mala elongación, o mucha o poca elongación, si uno a priori, en la primer clase de yoga, o alguien dijera, no, 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 yo no hago yoga porque no tengo buena elongación. Que pasa un montón. Me imagino que debe pasar, porque insisto que esto no pasa solo con la música, o con un instrumento. Digo, es en general una concepción en la que vos decís, bueno, ah, si me has dado esto, hago esto, y si no me has dado esto, no. Claro. Pero eso que nos has dado, es misterioso. ¿Y qué realmente nos has dado? O cómo nosotros lo vivenciamos, ¿no? Y lo transitamos, ¿no? Pero entonces digo, ponía este ejemplo, nuevamente como para plantear esta idea de que las afirmaciones a priori, previas al hecho de uno sentarse a ser, son ficticias. Y condenan. Y condenan, y en el fondo inhabilitan, que es ahí donde yo quiero llegar. ¿Por qué? Porque volvemos a esta idea de que si vos nunca tomaste una clase de música, pero ya desde el vamos de decir, yo no tengo oídos, yo no tengo facilidad, y ya, obviamente, te cancelaste toda posibilidad de realmente ver si eso es así, como vos crees. Y yo hablo mucho de esto, ¿por qué? Porque yo lo he visto tantas veces en las clases, personas que vienen, ¿no? A tomar clases de piano, y que vienen sin ningún tipo de experiencia, sin tener un instrumento, sin tener un entorno en el que personas hacen música, son músicos, o sea, digamos, como alguien que viene, casi podríamos decir, como caen para caídas, pero se anima, y tiene la valentía y el coraje de decir, bueno, pero voy a probar, a pesar de todas estas supuestas cosas que tengo en contra, no haber empezado de chico, no tener instrumentos, considerar de no tener oído, no conocer a nadie que toque, y que de repente empezamos a trabajar, y yo realmente digo, esta persona tiene condiciones, lo descubro, porque yo que sí tengo un parámetro, mucho más objetivo, afinado, lo veo automáticamente, veo que algo que a muchas otras alumnos les costaría, esta persona, mágicamente, fluye. Y es muy... Y ahí todo gran poder, como me dijiste en la semana, viene con una gran responsabilidad también, en esos otros casos, hay otro lado de la moneda. Bueno, pero eso sería tema para, en todo caso, para otro enfoque, para otro podcast, pero quiero decir, que cuando sucede eso, yo le digo a la persona, che, pero vos tenés condiciones para esto, y yo sé que me miran, como con cierta duda, y como diciendo, este muchacho me dice... Sí, me está endulzando. Me está endulzando, me está masajeando el ego, esto me lo dice para que yo me sienta bien, y siga tomando clases. Para que no deje la clase. Claro, como para que... Yo siempre esas cosas. Me hace un mimito, entonces así sigo... Y no, vos sabés que no, y yo se los digo, mirá que yo con estas cosas no miento. Aparte, uno no puede mentir con esto, porque si la persona realmente no tiene condiciones, va a avanzar, van a pasar un par de clases, y la mentira tiene patas cortas, o sea... Claro. Si vos me dijiste que tenía condiciones la primera clase, y pasan 10, y estoy estancado en lo mismo, bueno, es muy claro que era una mentira, ¿no? Por eso entonces digo, uno con esto no puede mentir, porque salta la luz. Y entonces las personas descubren ahí conmigo que realmente tienen condiciones para la música, y condiciones superlativas. Y era algo que estaba totalmente oculto. Y que la persona, lo último que hubiera pensado, es que él tenía condiciones para eso. Yo te voy a confesar algo que me parece muy loco, que yo he hecho en esto que me decís, como suponte estudiar sin decir que estudio, y decir, no, no estudio nada, pero es de la inseguridad de, a pesar de haber estudiado, siento que no me va a salir nada, y capaz cuando el maestro me evalúa, dice, ah, te sale bien. Y entonces como que, y siento como, como le mentí, debería haber dicho, la verdad que sí estudié, pero mira todos los enrosques que van atrás, de la inseguridad, de como no, capaz, no sea lo suficiente, voy a mentir que no lo hice, no sé, es como una cosa loca, todos los procesos. No te sientas mal porque me ha pasado, con más de una persona, que la persona avanza, y uno va entrando en confianza, y en un momento me dicen, bueno, yo no te dije, pero en realidad había tomado, no sé, ponele dos meses de clases antes de venir acá, como la persona dijo, empiezo de cero, pero no te lo quería decir, porque no sé, la inseguridad que tenemos, o sea, el tener que mentir, ¿por qué? Ahora que lo estás diciendo, lo estoy reflexionando, digo, ¿por qué? Decir como, no, la verdad estudié todo lo que pude, capaz no me sale igual, pero uno es como, no, no me siento suficiente, voy a decir que no estudié. Bueno, fíjate eso, ¿no? Tremendo. Pero fíjate que en todo esto hay un hilo común, que no es tanto algo de uno hacia el afuera, sino de uno hacia sí mismo. Hacia sí mismo, porque la mentira es con uno, al maestro. No, no, pero no solo la mentira, sino digo, estos juicios que uno se crea, no son juicios que el entorno te obliga a hacer, sino que vos a priorito te los haces con vos, vos te empezás a decir, no, yo esto no, yo no, esto así, no, yo no tengo condiciones, pero, pará, o sea, ¿por qué? ¿Por qué vos mismo ya te pones, digamos, ese palo en la rueda? Te catalogás como no suficiente, sí, la inseguridad. Claro, 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 entonces son esas cuestiones, pero por eso digo que yo esto lo he visto tantas veces, y yo mismo me he sorprendido, que de repente yo le decía a la persona, bueno, pero vos tenés unas condiciones superlativas, digo, pero vos tocaste algún instrumento antes, antes no, pero en la familia hay músicos, uno puede pensar que quizás la persona no tocó un instrumento, pero se formó en un ambiente en que otros tocaban, escuchaban, comparaban, y no, y me dicen, no, 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 mis padres nada que ver, de hecho ninguno toca ningún instrumento y hasta les parece raro que yo esté tomando clases, y yo ahí al lado descubriendo que esa persona tiene condiciones, tiene condiciones y tiene sensibilidad y es capaz de producir, y es capaz de producir cosas que la misma persona quizás no se creía capaz de hacer. Claro. Y esto lo he visto también, y hoy vamos a cerrar el episodio del podcast tocando una pieza que nosotros hacemos mucho en las clases, que es una pieza que muchas veces hay alumnos que comienzan de cero, y que llega un momento en el progreso, digamos, de las clases, que llega un punto en el que decimos, bueno, vamos a tocar esto, y que muchas veces me confiesan, como, no, no, para mí la idea de que yo, cuando empecé, podría alguna vez llegar a tocar esto, era algo como una especie de sueño inalcanzable. Claro. Y es alcanzable, y esto lo he visto, hablo... Y en mucho menos tiempo me lo has dicho cuando empezamos las clases, por ejemplo, que yo te decía, bueno, no sé, capaz en un par de años toco con las dos manos, porque a mí me gusta disfrutar del proceso, entonces extiendo las metas, las pongo como de lejitos, así como que, y de aquí a allá a disfrutar, porque yo no soy ansiosa, ¿no? Justo, tengo como, por suerte, ¿no? Porque, contrario a mí, siento que tengo demasiados amigos y gente alrededor que sufre un montón de ansiedad, que es cuando viene el resultado. A mí no me pasa eso, yo más bien postergo el resultado lo más que puedo, y vos me decías, no, no, mucho antes, mucho antes vas a poder tocar con las dos manos. Y yo, no, no, bueno, él cree, pero no, sabe, no voy a poder. Bueno, esa cuestión de la postergación de un resultado, también es otra cosa muy propia del que comienza, que dice como, bueno, yo no soy bueno, así que seguro que para alcanzar esto tengo que estar años, y yo a veces le digo, no, no, mirá, no es una cuestión de años, o sea, como que a veces también en ese voz fantasia, bueno, sos ansiosa, hay gente que lo es. Yo he encontrado personas que venían y la primer clase me decían, bueno, ¿y a mí cuánto tiempo me va a llevar tocar una pieza de mediana dificultad? Yo creo que medio como que, viste, se hacía un silencio porque, o sea, era una pregunta, era un sinsentido en muchos órdenes distintos, entonces yo siempre salía con la siguiente respuesta, que es, bueno, depende de cuánto estudies. Claro. Porque vos decís, no es lo mismo si vos te sentás media hora día por medio, que si te sentás dos horas todos los días, claramente. ¿Cómo hay una receta distinta, Artur, para cada persona? Para el que quiere ya, 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 es como lo suavizas ahí. El que te dice, bueno, en dos años, no, mira que en un mes vas a estar tocando con las dos manos. Es como, es muy loco eso. Por supuesto, es que sí, porque volvemos siempre a esta idea de que el trabajo en la clase es con la otra persona. Entonces, la otra persona, esto que decía, viene con sus características, con su temperamento, a veces con sus fallas, fallas en el sentido, por ejemplo, de no saber lidiar con la frustración, de la ansiedad por alcanzar un resultado, de no creerse capaces de llegar a ese resultado. O sea, en el fondo, yo siempre digo que hay cierto grado de terapia que uno hace en el espacio de las clases, pero no en pos de decir, ay, me compro una pipa y pongo un diván y psicoanalizo a mis alumnos. No, no, nada de eso, sino de que, bueno, cuando vos empezás una actividad, y sobre todo una actividad como el arte que implica la psicología, las emociones, lo expresivo, y necesariamente te encontrás con un ser humano del otro lado, y entonces el proceso... Con toda su humanidad. Con todo lo bueno y lo malo, y uno trabaja sobre eso. Es que a veces las dificultades son las que uno tiene en la vida, las dificultades musicales, son las que no estoy pudiendo yo resolver, bueno, nosotros hablamos mucho de esto, cuántas cosas que yo no estoy pudiendo resolver en mi vida se manifiestan sobre esto. Se manifiestan sobre la música y sobre el teclado. Por eso digo que en el fondo estos temas que estamos hablando, hacen no solo a la música, sino a la vida, porque esto podría ser extensible a muchos otros órdenes, en el trabajo, con los vínculos, con la pareja, con los proyectos, con la vocación. O sea, digamos, nosotros hablamos, yo puedo hablar de mi experiencia desde la música y de las clases de música, pero en el fondo toca un aspecto más profundo que hace a lo que somos y a cómo somos con nosotros mismos. Pero sobre esto, y este es el punto quizás que me interesaba llegar, todos estos temas que estamos hablando también están atravesados por otro aspecto que genera mucho ruido, mucha confusión, y que yo creo que hay que también ahí nuevamente, separar la paja del trigo, que es esta idea de que uno debe elegir lo que hace o lo que quiere hacer en función de si es bueno para eso o no. Claro. ¿Qué quiero decir con esto? Suponga, vamos a poner un escenario, es decir, bueno, a mí me gusta la música y no soy bueno en ella. Y supongamos que ese diagnóstico, ya sabemos que ese diagnóstico, bueno, hay que hacerle un gran signo de pregunta, como todo lo que decíamos recién. Pero supongamos que fuera cierto, que efectivamente la persona tiene condiciones para las matemáticas, para las ciencias duras, para el deporte, para lo que fuera, y la música no estaría dentro de sus, digamos, de sus dones, de su facilidad. Claro. El hecho de no contar con eso, ¿es motivo suficiente para no hacerlo? O sea, ¿necesariamente tenemos que en la vida solo hacer aquellas cosas en las que nos creemos buenos para eso? Bueno, los cantantes tartamudos demuestran lo contrario, ¿no? ¿Cuántos cantantes hay tartamudos? Bueno, pero fíjate que vos ahí vas precisamente a donde yo quería ir, vos decís los cantantes. ¿Por qué pensar que tomar clases de canto es algo que tengo que medirlo como yo mido a un cantante? Y acá es el punto, y esto sobre todo es algo para mí importantísimo, central. Nosotros inconscientemente emprendemos una actividad en el que el parámetro está en un profesional que se dedica a eso. Entonces, yo tomo clases de piano y en el fondo, inconscientemente, me mido con personas que son pianistas profesionales o que son músicos profesionales o que viven de la música. La comparación. Ese es el parámetro con el que yo me mido. ¿Y por qué debiera ser ese parámetro? O sea, ¿por qué yo debiera tocar el piano con el nivel o con el dominio de un profesional cuando yo no soy profesional y cuando yo no intento ser profesional? Porque yo entiendo que alguien que dice yo quiero estudiar música porque quiero ser músico. Ok, ese es un escenario. Y ahí podemos evaluar, te digo, tendré las condiciones, si yo quiero ser un profesional que vive de la música. Bueno, ahí sí uno podría decir, bueno, a ver, cuento con cosas a favor, tengo las condiciones necesarias, ya sabemos que muchos entrenan, pero bueno, supongamos. Pero es un escenario puntual, es alguien que dice, yo quiero la música como mi profesión, como mi actividad principal, como mi sustento económico. Pero ahí, Artur, hay una creencia limitante que es cultural en esto que presentás, y está muy bien lo que decís, pero que hay una imposición de que si no lo querés hacer profesional, ¿por qué lo vas a hacer? Es como si está mal visto tener un hobby. Sí, como si está mal visto hacerlo de todas formas porque el mero hecho del disfrute, está mal visto eso. Ahí está, ahí está. Culturalmente hablando. Bueno, sí, yo creo que... Es como si estuvieses perdiendo el tiempo, pero ¿para qué? Si vos no vas a vivir de la música, ¿para qué tomás clases de música? Bueno, ya eso, ahí está. Mirá, vos me abriste un pie, yo no iba a ir por ese lado, pero ahí me das un pie. Es cierto, ¿por qué? O sea, ¿por qué debiéramos hacer algo si no es algo que nosotros vamos a hacer como parte de nuestra profesión? ¿Por qué el placer y el deseo no debieran ser la única vara con la que medimos por qué hacemos o no hacemos algo? Estamos descolectados de eso, del deseo, del placer, del goce, del disfrute. Del mero hecho de eso. Del mero, exactamente. Exactamente, exactamente. Y ahí es donde empiezan también los problemas. Porque claro, vos decís, bueno, yo tomo clases de piano, ¿pero sos pianista? No. ¿Pero estás en el conservatorio? No. ¿Pero vos tenés un grupo? ¿Querés componer? No. Y todas esas preguntas parecen preguntas válidas. Y hasta vendría otra pregunta. Pero entonces, ¿para qué estudias música? Que es la siguiente. O si es que no es la primera. Claro, pero cuando alguien, si alguien se encuentra, si alguno de nuestros estudiantes alguna vez se encontró en esta situación, primero, por favor, que nos deje comentarios, nos encanta conocer sus opiniones. Por favor. Y sus impresiones. Saben que en redes sociales, Romy, vos. Romy Taleal y Arturo Estanislado Pianista. Estamos esperando sus comentarios siempre. Estamos en Instagram, en Twitter, en Facebook, en TikTok, acá en YouTube. Si nos estás escuchando por Spotify, estamos con visuales también en YouTube. En todas estas plataformas nos encuentran como Arturo Estanislado Pianista y Romy Taleal. Ajá, Arturo. Entonces, luego de esos comentarios que vamos a recibir de nuestra audiencia. Bueno, entonces yo digo, muchas veces uno se puede ver encontrar en esa situación. Y en realidad el problema es que alguien haga esa pregunta, no la respuesta. ¿Por qué? Porque en el fondo todas esas preguntas presuponen esto que vos decías. De que si no es algo a lo que vos te vas a abocar y que va a ser tu trabajo, ¿para qué lo haces? O sea, como si el placer o el interés o la inquietud. No alcanza. No alcanza. No, no, no. Tenés que tener algo. Un fin del por qué más. Un fin profesional, un fin laboral, un fin que te genere dinero. Esto de qué manera te va a generar ingresos, ¿no? Como que la subpregunta, el subtexto de eso. Y vinculado a eso, que encima tiene que ser algo que sos bueno. Porque... Claro. Porque si no sos bueno, peor todavía. Porque vos decís, ¿por qué haces esto que no te da dinero o que no va a ser tu proyecto de vida y encima en algo en lo que vos no te considerás bueno? O sea, es tremendo. Es tremendo si te pones a pensar. Porque presupone la idea. Es tremendamente categórico. Es tremendamente difícil de sostener con argumentos. Porque si lo que te hace bueno es el entrenamiento sobre eso, ¿cómo lo podés establecer a priori? Volvemos siempre a lo mismo. Entonces... Y aparte... Y supongamos que no fuera bueno. ¿Ese acaso razón para no hacerlo? O sea, quiere decir que yo en mi vida estoy condenado solo a hacer aquellas cosas que me salen con facilidad. Y si lo que me sale con facilidad no es lo que me interesa. O lo que más disfrutas. O lo que más disfruto. Decís, bueno, no. A mí se me dan muy bien los números. Sí. Estudié economía o soy contador. Pero que me salga bien eso no quiere decir que mi pasión esté en eso. Puede estar en otro lado. Y puede estar en un lugar en el que no... Donde encuentres dificultad. Donde encuentres dificultad y quizás no tenga la misma facilidad que tengo para eso. Pero si tu inquietud está ahí y si tu pasión está ahí y si hay algo de eso que te llama desde cualquier lugar esa es la única razón válida. Es la única justificación. Y si no hubiera eso ahí sí digo bueno, pero entonces ¿por qué no estudias música? ¿O por qué no tocas un instrumento? Pero solo ¿por qué? Porque no tenés la pasión. Y la inquietud ¿para qué lo estás haciendo? Y ahí sí es válida la pregunta. Pero solo si no tenés la pasión si no tenés la inquietud si no tenés el llamado yo digo porque a veces es un llamado misterioso. Hay gente que viene y me dice yo desde que soy chico el piano para mí es una cosa que yo lo es cada vez que escucho un piano y vos decís la persona ni siquiera tuvo un piano nunca lo ha tocado pero el piano es algo que siempre que aparece una música en la que hay un piano algo lo mueve lo moviliza lo conecta lo conecta con eso y lo tiene toda la vida ahí dormido hasta que un buen día toma coraje y dice bueno a ver lo hago y toma coraje por encima de todo esto de si es bueno o es malo de si tiene condiciones o no de si empezó de chico o no otra cosa con las artes y la música que es letal es esa idea totalmente falsa de que es una cosa que solo se puede hacer si sos niño empezaste a los 6 a los 8 a los 10 estás aprobado podés estudiar ah no empezaste a los 30 a los 5 madre mía el coraje que tienen que tener las personas que tienen más de 60 años para decidir tomar clases de música no y además imaginate que vivimos hasta los 100 yo no entiendo esa gente que no lo hace como no ya soy grande vas a vivir 40 años más es un montón de tiempo 40 años puede ser super bueno pero y ponele que no ponele que tenés 70 y vivís hasta los 73 tres cosas también imposible establecer qué problema hay que esos 3 años últimos años de tu vida esos 3 últimos años de hacer lo que quisiste hacer toda la vida o sea por qué ah no porque ya eso también es una cosa terrible pero está tan instalada eso está del otro lado del que mandan a los niños por obligación también desde niños sería como que en resumen de lo que estamos diciendo si la obligación es lo que diré lo que lidera estaría muy bien abrirse todos esos cuestionamientos pero si quien está liderando es el goce el disfrute la pasión la curiosidad ni te hagas preguntas es por ahí exactamente todas esas preguntas no no tienen ningún asidero son irrelevantes son irrelevantes a men de que su respuesta también muchas veces es imposible hacer a priori o sea vos decís me interesa la música bueno ese es el único el único requisito que realmente tenés que tener para tomar clases de música pero me pasa como te decía desde el principio Artur soy culpable porque me ha pasado hace dos semanas no hace tanto con mis clases de canto yo tomo canto hace muchos muchos años antes tomaba canto lírico después tomé canto popular y nunca termino de sentirme cómoda con mi voz cantada y la verdad es que yo no sé por el momento al menos no es un fin ser cantante no lo ha sido me hubiese encantado creo que si si de nacimiento así te me hubiesen preguntado qué don querés quiero ser cantante dios no como que hubiese recibido contentamente un don así pero como que de nuevo esta creencia limitante de no bueno ese no ha sido mi don voy a ir y me ha pasado con el baile también que yo amo bailar pero en un momento claro midiéndome con profesionales porque también tratando de trabajar de eso que es otro tema no pero ahí es otro tema y abrís un capítulo si yo quiero trabajar de esto bueno ahí sí pero ahí sí podemos poner otra discusión porque si vos querés trabajar de eso y querés ser un profesional de eso bueno ponerte una exigencia tener de alguna manera pero también sentía que nunca llegaba ¿sabés? como que decía yo amo bailar eso no va a pasar pero tú disfruto un montón pero no llego a la medida de ser la gran bailarina que se destaca y decir como que ¿por qué invierto tantas horas en esto? que al final no estoy tan segura de que quiera trabajar de esto y ahí como que me abrí esos cuestionamientos y fue como no no yo solo disfruto de bailar pero se ve que hay gente que tiene como más desarrolladas estas capacidades y de hecho dejé de bailar como comillas miles o buscando de trabajar profesionalmente como de trabajar de bailarina y me está pasando ahora o me ha pasado hace muy poquito una crisis que ya me ha pasado varias veces con el canto de por qué invierto tanta cantidad de horas en cantar si yo no quiero ser cantante pero es como si no me alcanza el mero hecho del disfrutar trabajar en conocer más mi voz que este es mi instrumento porque yo también a mí me pasa que siento que estoy cubierta por un manto de protección que es ser actriz que cada vez que alguien me pregunta ¿pero por qué tomas clases de piano? porque soy actriz y la gente se queda contenta ¿no? es como que me parece una respuesta válida como que ella no sabe si un día va a interpretar una pianista y yo claro por eso y ahí bajo ese manto hago ¿entendés? lucha libre puedo hacer lo que se me dé la gana porque estoy cubierta del manto de protección de soy actriz pero si no lo fuese o sea estoy hasta el techo de cosas que me dan curiosidad que la gente me cuestionaría por eso bueno pero eso esos cuestionamientos pueden ser algo que muchas veces está implícito en el entorno pero yo creo que en gran medida está dentro de cada uno o sea digo en el fondo uno dice no pero si no voy a ser bueno en esto no tiene sentido que lo haga claro es terrible si te pones a pensar es terrible es triste es terrible y esa bueno esas son las cosas que a veces uno trata de transmitir del espacio de las clases y obviamente de este podcast ¿no? de no hay en lo que hace a la música acá puedo vamos a hacer yo puedo hablar de la música de otras cosas en la vida no me permito ¿no? pero cuando una persona tiene inquietud interés pasión deseo por la música en general ya tiene el requisito necesario e indispensable para profundizar un poco más en eso pero profundizar en eso no es volverte un profesional de eso es simplemente decir bueno esta ventanita que se abre acá miro miro más de cerca a ver todo lo que puedo ver ahí todo ese universo que se puede abrir ahí es eso es eso después si lo hago mejor si lo hago peor si tengo condiciones si puedo vivir de eso cualquier cantidad de o sea si le dedico tiempo o energía a eso dinero a eso todo es irrelevante para mí funciona de esa manera y de hecho por esa razón también es el público con el que a mí más me gusta trabajar a veces los alumnos creen que estamos en la clase y me dicen ay no sé estamos haciendo algo simple para un principiante que comienza y me dicen algo así como ay vos te debes estar pegando un embole te debes estar aburriendo de una manera porque vos que sos profesional y sabes que no sabes que no porque lo que lo que uno ve es precisamente que la persona está haciendo eso mirando por la mirilla de la puerta y descubriendo que no es que detrás de esa puerta había un cuarto detrás de esa puerta había un mundo me ha pasado eso que decís de estar como ay perdón Arturo no me sale esta estupidez claro y pidiendo perdón o como diciendo ay vos te debes estar aburriendo o que de repente quizás internamente tener esas preguntas esas crisis internas de decir pero para que estoy haciendo esto y ahora que decís eso que absurdo uno ponerse en tu piel y decir uy pobre el maestro debe estar pasando mal porque seguro tiene alumnos super pro y yo soy una estúpida cuando ni siquiera estás pensando capaz estás gozando de que le esté dando a dos teclas seguidas y decís ah mira la semana pasada no lo hacía y capaz estás gozando y uno ya está uy pobre este tipo mejor voy a dejarlo yo como había pasado también con pareja decir no lo voy a dejar yo porque él capaz no me puede dejar entonces mejor lo dejo yo a él y capaz lo que esté re enamorado bueno pero por eso por eso digo que un poco la idea de las reflexiones de este capítulo venían a cuento de eso o sea de cómo uno descubre a veces que las personas tienen ese chip vienen con ese con ese mindset con una especie de de concepción mental de lo que las cosas deben o no deben ser y de las razones que uno tiene que tener o no para hacerlas y de si tiene o no sentido que las haga y son todas cosas que son eso preconceptos ideas cosas en las que uno debería decir bueno pongo todas estas cuestiones entre paréntesis y me permito disfrutar de esto y los alumnos cuando se permiten eso se los libera le saca esa mochila que cargan de si son buenos o no de cuánto tiempo les va a tomar de si tiene sentido y no debería en el fondo estar en mi casa haciendo otra cosa más que pero bueno nada es un poco las reflexiones a las que uno ha llegado porque lo ha visto no solo en personas que se acercan lo ha visto en músicos lo ha visto son esas cosas insisto esos mitos que quizás si uno los derriba puede eso descubrir descubrir un mundo y descubrirse a sí mismo porque en el fondo cuando se daba eso que yo le digo vos tenés condiciones para esto y me miraban así en el fondo lo que están descubriendo es una habilidad o un aspecto de esa persona que creía inexistente o sea hay algo en vos que acabas de descubrir pero eso lo podés descubrir si precisamente sacás corres todo ese velo que son el ego estas creencias limitantes que un poco son culturales son fantasmas la comparación y todas estas cosas de las que hemos hablando pero lo que me encanta que queda como para pensar y reflexionar es que es donde hay curiosidad donde hay deseo donde hay pasión donde hay intriga donde algo inquietud te invita no sé por qué pero me despierta curiosidad ya está listo bienvenido al club subite al barco no necesitas más que eso los invitamos a que ahonden en eso y a que nos sigan en las redes sociales porque vos ves que a veces también en el fondo todas esas todas esas ideas esos fantasmas hacen que la persona internamente tenga que decir bueno pero no me importa y lo hago igual y eso requiere un nivel de coraje mucho valor claro porque tiene que si tengo que saltar por encima de todas estas paredes y de estas dificultades para llegar al otro lado y son ficticias pero entonces de repente solo las personas que son corajudas y dicen no me importa salto y voy a pasar por encima de todas estas ¿no? y de repente ese coraje o ese impulso bueno es lo que es lo que le permite ver que todas esas otras cosas eran eso ¿no? fantasmas trabas temores y vale volver a caerse y levantarse como me ha pasado a mí después de cientos de años de tomar clases de canto y me sigue pasando que me sigo cuestionando cada tanto y después por el mero hecho del disfrute del hobby del placer que me genera hacerlo y tener un maestro y ser cada día mejor en algo que me interesa es que sigo ese camino así que los invitamos a que nos cuenten sus experiencias tenemos las redes sociales habilitadas para que si alguno de todos estos temas que hemos dejado abiertos o que hemos tocado los interroga los toca los sensibiliza les ha pasado por favor queremos conocer sus historias para traer nuevas historias aquí para compartir vamos a empezar a hacer muchos más vivos de instagram a partir de ahora estamos pensando también tener en nuestros vivos de instagram quizás sería lindo y abrimos tenerlos como invitados tener sumar algún invitado quizás para hablar de estos temas que nosotros ponemos muchas veces pasa que quizás alguien dice ay bueno vos es que cuando escuché esto yo como que puede haber experiencias individuales de distintas personas sobre estos temas que hablamos y quizás en un vivo de instagram en un intercambio con otras personas puede también ser lindo así que si si les gusta el proyecto y la idea desde ya que abrimos la puerta que se pongan en contacto con nosotros y que pueda ser un agregado más a estas charlas o poder charlar con alguien más en vivo de todas estas cosas así que en Arturo Stanislavo Pianista Romita Leal en instagram facebook twitter tenemos tiktok tenemos youtube todos esos lugares nos encuentran desde acá les damos muchas gracias por estar de ese lado por ser una audiencia fiel que sabemos que lo son y Arturo hoy se va a despedir nos va a tocar una pieza bueno yo estaba pensando en relación con este tema muchas veces se dan estas situaciones hermosas en que una persona comienza tomando clases pensando todas estas cosas de las que hablamos y como una especie de siempre hay como una especie de sueño de fantasía que es yo quisiera algún día poder llegar a tocar algo así y hay como obras a veces o autores o cosas que es como para la persona como algo como diciendo bueno yo algún día me imagino tocando esto y no sé como un estado de felicidad total llegar a alcanzarlo y nuevamente se lo piensan que es algo que va a pasar dentro de 20 años se imaginan de viejitos llegando a eso y entonces claro cuando uno va avanzando y se va acumulando el tiempo llega un momento en que yo les digo bueno ya estamos para tocar esto y que también me miran como medio incrédulamente como diciendo pero vos crees que yo ya estoy para me crees capaz de esto yo le digo si si perfectamente vamos a hacer esto y entonces uno ve que ese sueño se cumple en realidad porque era un sueño tocar esa música para esa persona un sueño casi inalcanzable y de repente uno descubre que transitando el camino ese sueño se convierte en realidad entonces hay ciertas obras que siempre ocupaban ese lugar digamos idílico idílico y que baja la realidad y por eso un poco la idea era compartir un arreglito que solemos usar mucho de Love My Life de Queen de Freddie Mercury así que vamos a me despido entonces y nos despedimos con este sueño que ha sido un sueño hecho realidad para muchos alumnos que se han permitido cuestionar todas estas cosas de las que hemos estado hablando hoy así que nos nos despedimos con esto dale hasta luego ¡Gracias! Amén 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 Amén